Vamos a ver una con el recital. Gracias, sería precioso. Si te apetece. A ver, voy a leer, pero no la carta entera, sino... Parte, esto de... Querida, no te ofendas, sí. Venga. Querida, no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di. Sí, querida, mi hermosa flor silvestre de los setos, es un lindo nombre. Mi flor azul oscuro, empapada por la lluvia. Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalaré un hermoso libro. Es el regalo del poeta para la mujer que ama. Pero a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él. Cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos, o derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás como un cerdo que monta a una puerca, glorificado en la sincera pez de su trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha, y en la confusión de tus mejillas sonrosadas, y en tu cabello revuelto. Esto me permite estallar en lágrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de algún acorde o cadencia musical, o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos, o sentirte frotar tu trasero contra mí, y tus labios ardientes chupar mi pija mientras mi cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos, y mis manos atraen la cojinada de mi corazón. Y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida, y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas, y haciendo delante de mí el más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después, después, quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos. Eres mía, querida, eres mía, te amo. Todo lo que escribí arriba es solo un momento o dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo. Antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis versos, el amor de mis ojos, por tus extrañamente tentadores ojos, llega soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Mi pija está todavía tiesa, caliente y estremecida tras la última brutal embestida que te ha dado cuando se oye levantarse un himno tenue, piadoso y tierno, culto en tu honor desde los oscuros claustros de mi corazón. Nora, mi pica colegiala de ojos dulces, sé mi puta amante, todo lo que quieras, mi pequeña pajera amante, mi putita acogedora, eres siempre mi hermosa flor silvestre de los setos, mi flor azul oscuro empapada por la lluvia. ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡All right! ¡Dios! ¡Joder! Joder, gracias, 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 Luna por este regalo inmenso, ¿eh? De verdad. Además, lo has leído de una manera tan guay, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido, vamos, de verdad, gracias por este regalo tan maravilloso. ¡Hostia! ¡Tapa la paja, eh! ¡Tapa la paja! ¡Muy grande, muy grande! ¡Gracias! ¡Tapa la somebody! ¡Tapa la paja!